¡Lárgate, arma delincuente! ¡Fuera, delincuente! ¡Que viva el presidente! ¡Lárgate, arma delincuente! ¡Que se vaya del PECU! ¿Qué es lo que ha traído hoy para Tacna? ¡Nada! Ha traído pobreza, inignación, vergüenza. ¿Qué provincianos? Somos provincianos, pero decentes, trabajadores. No queremos regalos, queremos trabajo para nuestros hijos. Que se vaya, que se vaya, que tenga vergüenza, que se vaya. Lo que no odio debe largarse, que renuncie. ¡Fuera, Castillo, fuera! ¡Fuera, Castillo, fuera! ¡Fuera, Castillo, fuera! ¡Fuera, Castillo, fuera! Que sea bien, hombrecito, y que se vaya, porque nadie lo quiere, todo el mundo lo repudia. Familia, corrupta, mentirosa, por eso acá no lo queremos. Ha venido a malograr, a mancillar el nombre de Tacna. ¡Lárgate! ¡Fuera, Castillo! ¡Fuera, lucho! ¡Fuera, lucho! Espero que el presidente recapacite, cambie de actitud, por el bien de todos los peruanos. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Primero que aprenda la historia de Tacna, porque nuestros antepasados no murieron por gusto. La honestidad y la transparencia deben ser los valores que debe tener todo profesor, porque yo también soy profesora. ¡Cuánto querés, Castillo, lucho! ¡Fuera, Castillo, lucho!